Habla Olga González del Banco del Libro. Queríamos recordarles que estamos, como siempre, desde hace 56 años, en Altamira, esperándolos para sembrar con ustedes el placer de leer. Les recordamos también que estamos los sábados a las 11 de la mañana con nuestra Hora del Cuento, para los pequeños y para los no tantos. Tenemos también el servicio de canje y donaciones, actividades de formación y a partir de este mes, todos los viernes, para los mayores de 14 años, un club de lectura para jóvenes. Vamos a comenzar con lectores de películas. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes, Banco del Libro en Twitter y Banco del Libro en Facebook. Gracias.